¿Tienes una gran colección de carritos, pero no sabes qué hacer con ellos? ¿Te la pasas observándolos, imaginando cómo juegas con ellos? ¿Tus padres no te quieren comprar esa pista que tanto deseas? Pues yo te tengo la solución a esos problemas hoy. Así que, quédate hasta el final del video. Mi nombre es Ronin64JD y al día de hoy te voy a mostrar Top 5 formas muy muy divertidas de jugar con tus Hot Wheels. El título dice que solamente es con los Hot Wheels, pero en realidad pueden entrar cualquier tipo de carritos. Desde los Monster Trucks, los de Matchbox, camionetas, Street Beast, carritos de Fantasía, Lamborghinis, Sharkos, ¿qué rayos haces ahí? Bueno, también pueden entrar esos carritos, los de Mario Kart, más camiones y otros autos. Hasta los de Kart van a poder entrar en este top. Los únicos que no te recomiendo usar son los Premium, ya que las llantas de goma le van a quitar velocidad. Y además, muchos están muy bonitos como para que los rayes jugando así. Y pues, ya tienes tus autos listos porque vamos con la manera número 5 de jugar con tus carritos. La única regla de este video es que no podemos usar ninguna pista de Hot Wheels, ya sea las naranjas o cualquier otro accesorio que puedas comprar. Todo lo que vas a ver en este video va a ser con cosas que tú puedes conseguir en tu casa. Así que bye bye pistas de Hot Wheels. Vamos a ir escalando desde lo más sencillo a lo más complejo. Y creo que no hay nada más sencillo que una rampa. Este lo puedes hacer con cartón y lo que tengas. Yo usé una caja de Lego y una cosa de cartón que quién sabe que tenga aquí. Pero también lo puedes hacer si la banqueta de tu casa está así, en forma de triángulo. Ahí también puedes jugar y queda mucho mejor porque así no tienes que mover nada. ¿En qué consiste este? Bueno, este lo puedes jugar con amigos o con hermanos, primos, lo que tengas. Pueden hacer apuestas de que cada quien lleve sus carritos. Y el que llegue más lejos en la rampa gana. Bueno, ese se fue de lado. Vamos a probar con otro. Vamos a probar con el Monster Truck a ver qué tal le va. También se fue de lado, pero pues entienden el chiste. Vamos a probar un último con este Bowser. Bueno, pues creo que llegó más lejos el Monster Truck. Y este es el primer juego. Número 5, la rampa. Vamos con el número 4. En el puesto número 4 tenemos uno muy divertido. Pero es preferible que lo juegues con dos o más personas. Porque jugarlo solo la verdad estaba un poco más difícil. Por eso lo pongo abajo del de la rampa. ¿En qué consiste este juego? Bueno, pues son los arrancones. Básicamente hay dos autos. Los avientas y el que llegue más lejos gana. Lo pongo abajo de la rampa justamente por eso. Porque es difícil jugarlo solo. Juegalo con tu hermano, tu primo, tu amigo. O incluso con más personas. La verdad eso sería mil veces mejor. Vamos a dar una prueba a ver qué tal sale. Bueno, ya estamos aquí con los autos. Vamos a ver qué tal sale este juego. Voy a guardarlo así. 3, 2, 1. ¿A cuál le van? Yo le voy al Lamborghini. Siento que va a llegar mucho más lejos. Y arrancan. La camioneta llegó muy, muy lejos. A diferencia del Lamborghini que se quedó bien atrás. Vean. Bueno, la verdad es que este juego es bastante divertido. Vamos con el número 3. Para el puesto número 3 tenemos el juego de los derribos. ¿En qué consiste este? Bueno, yo he acomodado aquí varios monitos. Que van a ser mis sujetos de prueba. Ustedes pueden usar tapitas, palitos, botellas. Algo que pueda caer fácil. Y con sus autos. Este lo pueden jugar solos o con más personas. Van a darle un empujón. Y el que derribe más bonitos. O lo que ustedes vayan a usar. Gana. Vamos a hacer una prueba a ver qué tal sale. Les voy a mostrar cómo se juega. Ya tengo aquí a Bowser Jr. y mi Jeep Gladiator. Vamos a darle un empujón al Jeep. A ver quién de los dos derriba más. Yo le voy a Bowser Jr. Y salen en 3, 2, 1. El Jeep Gladiator derribó 4 figuras. Vamos a probar con Bowser Jr. Salen 3, 2, 1. Y Bowser Jr. solo derribó 2. Realmente este juego es de mis favoritos. Pero vamos con el número 2. Que este apuesto que sí o sí les va a gustar. Y para el puesto número 2 tenemos la pista de obstáculos. Esta la verdad es de mis favoritos. Este... El único límite con esta pista es su imaginación. Así que vamos a echarle un vistazo para ver cómo yo la hice. Vean. Espera un momento. ¿Charcos? ¿Tú qué rayos haces aquí? Bienvenido Ronin. A la pista más letal de obstáculos posible. Con unos amigos del fondo marino. He creado una pista de obstáculos imposible para ti y cualquiera que la intente pasar. Y al final he puesto un tesoro para el que sobreviva. Oh, espera. Ninguno lo hará. Bueno, parece que a Charco se le fue un poco de las manos esto. Pero sí. Ese es el chiste de esta pista. Tú creas, este... Con lo que tengas o lo que quieras. Una pista de obstáculos. De preferencia que sea difícil. Lo puedes jugar solo o con amigos. O como ya lo he dicho mil veces. Primos o sobrinos. Lo que tengas. Y al final de esta pista, Charcos ha puesto un tesoro. Y el carrito que lo golpeé, se lo queda. Vamos a ver qué tal nos va. Yo ya elegí mis carritos. Un Porsche 911 GT3 RS. Y al Rayo McQueen. Así que... Empezamos. Este tonto cree que se va a quedar con mi tubotín. Pero no lo creo, ¿ah? Esta pista está diseñada para que los carritos puedan pasar. Pero en caso de que choquen, se les arruine la competencia. Y el chiste es que el que golpea el tesoro, gana. Vamos a ver qué carrito lo logra. ¿Te está gustando este video? Déjamelo saber. Desuscríbete. Deja tu like. Y dime en los comentarios hasta ahora cuál ha sido tu manera favorita de jugar. ¡Empezamos! Vamos a empezar con el Porsche. A ver qué tal le va. 3, 2, 1. Uy, casi lo logra. No chocó. Bueno, parece que no. Pero se fue un poco a la derecha. No lo logró. Nuestro siguiente competidor es el Rayo McQueen. Vamos a ver qué tal le va. Salen 3, 2, 1. Y lo logró. Agarró el tesoro. ¡Uh! Se pudo. Y bueno, pues ese es el chiste de esta pista. Vamos con la número 1. ¡No! Imposible. No me pudiste derrotar así, Ronin. Me voy a vengar. Eso te lo prometo. Algo que también puedes hacer con esta pista es que lo puedes combinar con el top 3, 4. No me acuerdo de este video. ¿Qué son los de los derribos? Y así tienes un poquito más de dificultad para esta pista. Vamos a ver qué tal sale. ¡Uy! ¿Ya ven? ¿Ya ven? Lo puedes combinar y queda mil veces mejor. Ahora sí, vamos con el número 1. Y para el puesto número 1 tenemos uno que es mucho más difícil de lo que parece. Y son los derrapes. ¿En qué consiste este juego? Bueno, este sí lo puedes jugar solo. Y tienes que estacionar tu carrito Hot Wheels derrapando. A ver, voy a hacer una prueba. Uy, no me salió en absoluto bien. Y ya se lo voy a dar aquí. No, no me sale. Pero tienes que estacionarlo lanzándolo así y derrapando y que se estacione así solito. Es mucho más difícil de lo que parece. Te reto que lo intentes y me digas en los comentarios que lo lograste. Puedes estacionarlo así en vertical. Vertical. No, en horizontal, perdón. O en vertical, donde es muchísimo más difícil. A ver, vamos a probar otra vez. Espero que ahora sí me salga. Ya ven, es mucho más difícil de lo que aparece. Y este ha sido el top 5. Dime en los comentarios cuál ha sido tu favorito. Te agradezco infinitamente por haberte quedado hasta el final del video. No olvides que te puedes suscribir y dejar tu like si te gustó. Y puedes revisar mi canal porque tengo muchos más videos sobre Hot Wheels y pronto haré muchos más. Y recuerda, no vayas a donde te lleve el camino. Ve a donde no haya camino y deja un sendero. Nos vemos.